Hola, hola, hola gente. Hoy les voy a mostrar un vídeo de una aplicación que es para los que van a rendir el examen para la ciudadanía española. Esta es una aplicación que se encuentra en Google Play o Play Store. Es una aplicación del Instituto Cervantes. No sé si es oficial. Hay varias, en realidad hay muchas, pero a mí me gustó esta en específico porque esta te ayuda de alguna manera a repasar lo que vas a rendir en el examen. El examen yo lo voy a rendir prácticamente ahora en octubre o un poquito antes. El examen una vez que aprobas o es apto, tiene una duración de cuatro años y si sos de un país que no habla hispano vas a tener que rendir otro examen de idioma. Pero bueno, este es el examen de conocimiento de constitucionales y socioculturales de España. Esa se llama la prueba de CSE, que es una prueba que se rinde en el Instituto Cervantes. Hay más de 200 institutos a nivel de España que es para rendir este examen. Este examen se rinde, hay 10 llamados por año, o sea que prácticamente se rinde una vez al mes, excepto agosto y creo que diciembre. Y bueno, este es prácticamente para repasar. Así que ustedes pueden ir haciendo los exámenes tipo test. Hay muchas preguntas más que nada de país, de cómo es España constitucionalmente, mucha cultura. Por supuesto, esto es para repasar. Está muy bueno, pueden hacerlo cuando lo deseen. Tiene también preguntas simples, casi todas son tipo multiple choice, ya que el examen dice que son creo que 25 preguntas multiple choice o verdadero y falso. De los cuales tenéis creo que 45 minutos para rendir. El examen cuesta 85 euros, así que, y le da chance a rendir supuestamente por dos veces o salen mal y pueden rendir otra vez. Si salen de vuelta mal, pueden llegar a rendir otra vez, pero tienen que pagar de vuelta la tasa. Y bueno, es una aplicación que de alguna manera te va a ayudar a ir viendo los tipos de preguntas que te pueden hacer en el examen. Y bueno, y acá en recomendaciones hay un manual de preguntas frecuentes. Hay un manual también que se lo pueden descargar, que son de 100, creo que de 100 páginas. Acá te dicen las especificaciones del curso, cuándo se rinden, etcétera, etcétera. Y bueno, no hay con qué darle vuelta, sino que estudien para la ciudadanía por residencia. Estas aplicaciones están muy buenas. Aquí creo que pueden encontrar un manual, un manual con todos los temas que abarcan. A ver, yo creo que los que descargué hace un rato. Creo que está por aquí el manual. Lo puedes descargar y acá está, manual. Manual de CSS y ahí prácticamente son 100 hojas que lo puedes descargar, imprimir y estudiar. Y listo. Por supuesto, yo cuando rinda o cuando voy a hacer, voy a hacer un video bien, como son las inscripciones, la tasa, como se paga, etcétera, etcétera. Ahora solamente les estoy mostrando esto, que es una aplicación para ir estudiando poco a poco sobre España, para los que van a rendir la ciudadanía por residencia, que es mi caso. Y bueno, vayan preparándose para rendir. Esto es una aplicación muy buena para eso. Ahí acá pueden descargar el manual. A lo último, guía manual. Y listo, gente. Espero que les guste el video y que puedan rendir el examen, aprobarlo en primera instancia. Y después les contaré muy bien paso a paso cómo son las inscripciones, cuándo se rinde, en dónde se rinde, etcétera, etcétera. Así que hasta el próximo video. Chau, 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 chau.